Con aires de refinamiento se inicia un próximo segmento de moda. Si de colecciones de moda se trata, las chicas de Rafi Nata se esmeran todas las semanas para presentar lo que es tendencia y lo que le gusta a la mujer correntina con propuestas para estar ultra femenina siempre. ¿Qué le parece este blazer de jean azul con lunares blancos, bien al cuerpo, con originales botones? Lleva debajo un conjunto de pantalón de jean con spandex, de corte chupín y blusa de broderí blanca muy combinable. En imágenes un tapado de bucle en la gama del rosa viejo. Es entallado con broches a presión y forro de estampado otoñal. El dúo se armó con la calza negra de algodón con spandex y la blusa de seda con estampas de corazón, detalles de púas y transparencias de gasa a contratono. Nuevamente Mabel Bernardes, luciendo una capa cruzada de simil piel color manteca que se cierra con un broche de strass. La elegancia del negro, ideal para una noche de fiesta, cobra vida con el palazo de seda con lunares simétricos al tono y la musculosa de tulle totalmente recamada en canutillos, perlitas y mostacillas. En la pasada final, Luna Bernardes desfila una chaqueta de encaje negra bien al cuerpo que hace las veces de abrigo para este vestidos traples combinado que exhibe bustier de seda fría con voladitos que enmarcan la cintura y falda mini íntegramente bordada con lentejuelas doradas. Hasta la semana que viene, con una nueva propuesta de Rafi Nata. Oh no, Nakita, you'll never know.